Juan Camilo, Juan Camilo, ese viaje, ese vuelo al infierno, que básicamente le voy a hacer el cuento corto para la gente que no escuchó el vuelo al infierno, yo hice un video en mi canal, yo creo que si yo hice un video hablando sobre ese vuelo, hubo un viaje que hicieron, básicamente WWE es típico de hacer viajes a Europa o viajes largos al Medio Oriente y en esta ocasión ellos tuvieron un viaje largo, si no me equivoco fueron a dos países de europeos y volvieron para atrás en horas, como en un día, como en seis horas, ellos arrancaron para atrás para Estados Unidos bueno, los luchadores, como los vuelos fueron tan estresantes, los vuelos estaban cansados, los vuelos fueron muy tristes, los vuelos fueron muy estresantes, la palabra es estresante los luchadores decidieron comprar alcohol, beber mucho alcohol durante el vuelo, y señores, cuando tú mezclas el alcohol con un vuelo, eso fue un desastre Brock Lesnar, como dice aquí en un comentario amigo Axel, Brock Lesnar se peleó en el avión y casi abre la puerta del avión durante el aire saludos para amigo Héctor que está llegando ahí en el chat, saludos para Cirilo que está ahí, saludos para Cici Juan Camilo la gente de Dark Side of the Ring, tremenda gente, hicieron un documental sobre el viaje al infierno de 2002 un viaje que fue una locura total saludos para amigo Héctor que está llegando ahí en el chat así aquí en el comentario o si Mickey James falleció su hermano y su sobrino no me digas eso, de verdad no me digas eso, no, 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 no no, así yo acabo de leer hace par de horas atrás qué triste, man esa noticia a mí no me gusta que descanse en paz el hermano y sobrino de Mickey James sobrina qué triste fallecieron en un accidente automovil en un accidente de carros señores, eso es muy triste señores cuando se te muere un familiar en un accidente automovilístico un accidente de carro eso es muy muy triste creo que a nadie se merece una muerte de esa manera qué triste, man, qué triste eso a mí no me gusta, man a mí no me gusta cuando pasan estos accidentes así de carro porque o cuando tú pides un familiar así en general creo que desafortunadamente nadie nadie se merece que su familia un familiar se le muera y más un familiar cercano un familiar cercano así como tu un hermano o tu sobrina o un sobrino saludos para la gente en el chat que están ahí en el chat saludos para Héctor que mandó sus fotos a Rosona saludos para Héctor que mandó sus fotos a Rosona por Whatsapp pinche pinche Héctor troleo, troleo total dice aquí Héctor acabo de cajar mi maletín aquí me mandó un mensaje esto no fue Héctor aquí me mandó alguien un mensaje dice aquí acabo de cajar mi maletín y será este miércoles la lucha por el campeonato de Juan Camilo oh my gosh Juan Camilo te prepárate Juanca ay mamacita si condolencias para Mickey James esto no esto no es parte del deporte pero cosas pasan cosas pasan y y es triste que un familiar se te muera o que es algo que duele mi gente yo no yo no le deseo mal ni a mi enemigo señores ni a mi propio enemigo le deseo mal te lo mandó fue Legend Killer si eso fue Legend Killer lo de maletín lo de Money in the Bank ay mi gente ay mi gente ay mi gente ay mi gente mamacita 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 yo espero que todos ustedes estén bien mi gente espero que estén listos para este miércoles este miércoles vamos a estar vamos a estar bien cabrones este miércoles vamos a hacer unos combates bien chidos pendiente del canal de YouTube se vienen combates bien chidos y bien cabrones con ustedes vamos a jugar Tukey 22 solo para la gente bella que siempre está activa en el canal señores vamos a dejar este streaming voy a tratar de dormir un poquito voy a tratar de seguir haciendo tareas Juan Camilo no va a estar este miércoles en el streaming porque Juan Camilo va a estar fuera va a estar de viaje pero Juanca te vamos a extrañar te vamos a extrañar mi Juanca espero que te goces tus vacaciones tu viaje dice Chris no no se acabe no se acabe este miércoles lo vamos a hacer en la tarde a las tipo 3 y media 4 pm de la tarde 3 y media 4 pm en la tarde o si no lo hacemos en la noche cualquier hora dice Chris 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 no Ro tuve medio flojo no te vas a meter tu o sea acabamos de venir de Survivor Series War Games eso está medio flojo porque están preparando ya las historias para el próximo preview que es el Royal Rumble señores feliz noche señores voy a descansar ha sido un fin de semana largo he estado trabajando trabajé haciendo tareas grabando streaming editando videos subiendo videos me preparé para una presentación que tuve hoy para la universidad mañana tengo otra presentación que me tengo que preparar y el miércoles tengo otra presentación yo he estado sabe he estado sobao sobao como un burro así que Juan Camilo no podemos cantar el himno del 2K22 el miércoles feliz noche para todos este señores lo quiero lo amos portense bien cuídense 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 feliz navidad feliz navidad feliz navidad prospero año y felicidad I wanna wish you a merry christmas I wanna wish you a merry from the bottom of my heart I wanna wish you a merry christmas I wanna wish you a merry christmas I wanna wish you a merry christmas from the bottom of my heart feliz noche mi gente lo quiero dios me lo bendiga dios me lo guarde ello latino cierra sección dios me lo bendiga a toda la gente en este grupo los quiero y los amo chao feliz navidad feliz navidad prospero año y felicidad feliz navidad feliz navidad feliz navidad na 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 na